Don Emilio, usted estaba a cargo del IDMAS en, ya le voy a decir, en agosto de 2014. No, señor diputado. ¿Cuándo entró usted el IDMAS? Recuérdeme, ando un poco perdido con las fechas. Entré a mitad del gobierno en el año 2016, si más no recuerdo, por mayo del 2016, porque terminé al día 364 de haber estado como viceministro de Telecomunicaciones. Sin razón, ya recuerdo. Usted ha mencionado una relación entre Horizonte Positivo y el Sinerúbe. ¿Había alguna relación entre Horizonte Positivo y el IDMAS, propiamente? Sí, claro. Sobre esa misma, vamos a ver, sí, claro, hay o hubo una relación que se dio desde antes de que yo llegara a la institución, que fue básicamente el aporte de unas tablets para efectos de poder capturar la ficha de información social y dejar de utilizar la ficha en papel y pasar a utilizar la ficha digital. En ese sentido, hubo un convenio que se firmó antes de mi llegada y, posteriormente, esas tablets fueron donadas a LIMAS al final del proceso y el software no se utilizó porque coincidió precisamente con el desarrollo de la FIS 3 y de la ficha de inclusión social y entonces LIMAS decidió abortar el uso de ese software y creó su propia plataforma web in-house. ¿Qué nos puede decir usted sobre un acuerdo entre la OPHI de la Universidad de Oxford, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, el Instituto Mixto de Ayuda Social, LIMAS, el Consejo Presidencial Social y Horizonte Positivo para crear el IPM nacional? Bueno, eso lo desconozco específicamente, señor diputado, porque no se dio durante mi gestión. Lo que sí puedo decirle con absoluta claridad es que el índice de pobreza multidimensional precisamente fue trabajado por Oxford por la experiencia a nivel mundial, que es un mecanismo diferente al LP, que es la línea de pobreza por ingresos, y se permitió la construcción del índice de pobreza multidimensional y que dentro del trabajo que se hace en el INEC, específicamente con los censos, se pudiesen incorporar las preguntas necesarias para que pudiese construirse luego el IPM según el algoritmo correspondiente a Costa Rica. Eso es lo que recuerdo claramente y eso es lo que tengo en mi mente en este momento, señor diputado. ¿Y eso se estaba haciendo cuando usted estaba a cargo de LIMAS también? Eso se hizo desde el principio de la administración, porque fue básicamente en varios países de América Latina que se hizo y fue una cooperación de Oxford y evidentemente se trabajó dentro del sector social para que pudiese construirse esa nueva medición de pobreza, que no solamente se valorara la pobreza por los ingresos de las personas, sino que se incorporaran otros elementos como el estado de la vivienda, la electricidad, el acceso a internet y otros. No me contestó la pregunta, me va a disculpar. Bueno, si gusta me la vuelvo a repetir con gusto, si me equivoqué, disculpe. No, muchas gracias. La pregunta mía es si cuando usted estaba a cargo de LIMAS este programa continuó y que le tocó a usted algún involucramiento en este programa. Ya el índice de pobreza multidimensional ya ha estado implementado, señor diputado. Cuando yo fui ministro, lo que sí tuve claro fue que ya el INEC, cuando presentó el resultado de la encuesta de hogares, ya presentó la incorporación del IPM, porque ya había sido técnicamente viable y me tocó recibir los datos del IPM, el índice de pobreza multidimensional, durante los años que yo estuve como ministro, que fue un insumo que entrega el INEC público a los costarricenses. Sí, señor. La pregunta mía es si eso se construye una vez y ya no se actualiza, o si se mantiene el proceso de actualización. Con gusto, le explico. Originalmente, cuando se inicia la construcción de un IPM en cualquier país del mundo, lo que se hace es que el país define cuáles son los temas que quiere que se valoren dentro de la condición de pobreza. Para eso se trabaja con todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a diferencia de otros países del continente, se determinó el acceso a Internet como un elemento a evaluar. Eso se hace una única vez y se construye y se le traslada técnicamente al INEC, ya, digamos, el algoritmo, para decirlo de alguna manera, los elementos que se van a evaluar y posteriormente ya el INEC sigue automáticamente entregándole al país permanentemente los resultados con base en esos elementos que originalmente define el país. Cada país del mundo que implementa el IPM define cuáles son los elementos que quiere o que considera necesarios para que sean evaluados dentro de este índice de pobreza, señor diputado. Gracias. Con gusto. Cinco minutos de la diputada Ana Lucía Delgado. Se los traslada a don Pedro Muñoz. Gracias. Siguiendo con la misma línea de preguntas, ¿cuál era el aporte de Limas en la construcción de este índice de este IPM? Bueno, no podría decírselo puntualmente porque yo no era en ese momento el jerarca, señor diputado, pero me imagino yo que evidentemente en la discusión interinstitucional técnica que se dio para definir cuáles eran los elementos para determinar el índice de pobreza multidimensional, el IMAS como rector del sector social en ese momento, según el decreto presidencial que originó el gobierno, no era el Ministerio de Trabajo sino era el IMAS, evidentemente tuvo mucho que aportar técnicamente para poder definir cuáles eran los elementos que se querían medir dentro del índice de pobreza multidimensional. En este caso, por ejemplo, el tema de Internet. En Costa Rica nosotros medimos el Internet porque el nivel de acceso, a diferencia del resto de países de la región, es muchísimo más elevado. Entonces nos interesa retarnos aún más conforme al desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones y por eso el país optó por incluir dentro de la medición Internet. Pero eso fue lo que me imagino yo que el IMAS pudo aportar porque era la institución rectora del sector social, sin duda alguna, pero no fue durante mi época. ¿Usted nos puede decir categóricamente que el IMAS no suministró datos a esa articulación? ¿A cuál articulación? ¿Para lo del IPM? A la articulación del IPM, en efecto. Bueno, durante mi gestión, durante los dos años que yo fui ministro, no. Y también podría decir que no antes, porque para lo que significa el IPM y para lo que técnicamente no se requieren datos, señor diputado, básicamente es una construcción mediante un algoritmo y mediante la definición de elementos que se van a evaluar. Y, por ejemplo, el INEC no necesita datos de bases para poder llevar adelante el proceso. No se requieren. Pero por lo menos yo puedo darle fe de que durante mi mandato no se hizo, señor diputado. Muchas gracias, don Emilio. Con gusto a usted.